¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano Y aquí estamos en el siguiente Bueno, que lo explique ella Gran resumen, sí señor Y empezamos El siguiente Episodio de Resident Evil Que se llama Contemplación Las cosas ya veis que El espectador de la vida es En cierto modo alguien que comparte la experiencia Y se aferra a no sé qué más Ya lo leeréis ¿Qué? Pues empezamos siendo otro grupo de compañeros Ya no somos Los que éramos No éramos Claire, ni Moira, ni Barry, ni Natalia Ahora empezamos con otros dos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones de Thompson? Sí Voy a examinarlo Mierda, que ahí Es clear Pollitas en bicicleta, compañero A ver Let's go con moi LlepQué cojones de Nintendo ¿Qué cojones de prophet? Un pub de esta isla. Y cargamos, y cargamos, y cargamos. ¿Esto cómo va? Ya llevamos ya unos minutillos, coño. China está muerta. Vale. ¿Has dado la puta mano? Sí. Químico oloroso. Uy. Ahí está. Vale. Eh. Quita, hombre, Claire. Por Dios. Uy, uy, uy. Vale, estoy hasta arriba de cosas. Esto se lo vamos a pasar a Claire. Esto no podemos combinarlo con nada. Y esto lo vamos a combinar con una plantita. Vale. ¿Qué es lo que quieres? Necesito que os lanzéis contra un muro para ver quién se queda pegado. El muro, en este caso, es un virus especial que os he inyectado a todos. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué? Todos vamos a morir. No hay ninguna duda. Pero uno de vosotros aún puede tener una muerte dulce. ¿Qué gracias a la niña? No soy una cobaya. Que le den mucho por el culo. Correcto. Pero si nos han infectado con algo. Esa mierda. Me ha penchado. Olvidaos de esta historia. Ven. Ven conmigo. ¿Y dejamos a los novatos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que me faltaba una caja por abrir, coño. Me faltaba una caja por abrir, así que te esperas. Que son 250 punticos. Y arriba no hay nada. Mira. Mira todo lo que me... Munición de escopeta. Vamos a ver. Esto lo podemos combinar con una botella vacía. Vale, perfecto. Y tenemos cócteles monotó que le vamos a pasar a la queridísima Claire. Munición de escopeta que también le pasamos a Claire. Por aquí no hay nada, ¿vale? Vamos a subir arriba. Encontramos un mapa, si es que ves. Y se quería ir, hijo de puta, ¿sabes? Y aquí, una caja que con munición de pistola. Perfectísimo. Pasamos la munición. Comprobamos que no haya nada por aquí arriba. Una puta cámara. Por aquí no hay nada más, ¿no? Vale, Claire. A ver. Vamos. Venga, pues enséñame... A ver lo que me vas a enseñar. Guárrate. Una polla en bicicleta. Vale, a ver. Por aquí tiene que haber algo de mierda de la buena. Lo siento mucho, champion, pero yo voy a ir a mi paso. Porque... Míralo. Míralo. Ahí está. Siembro de la torre. Pólvora. Es como no podemos seguir. Hay que avanzar comprobando todo antes de avanzar. A ver. Pueblo pesquerito. Este es el Bosec. Y vamos por aquí comprobándolo todo. Vale. Otro rubi para el dele. Venga. Es que suenan cosas por ahí por el mundo que es que no, no, no mola, eh. Por ahí no hay nada. Vamos por aquí. Aquí tiene que haber algo. Yo lo he escuchado, eh. Mira. Un rubi de estos o un zafiro o lo que es esto, mira. Ahí. Muy bien. Sí, señor. Riquísimo. Ahora. Ya puedo bajar. A ver. Esta casa aquí hay alguien. En esta puta casa. Y es esta. Y está cerrada por el otro lado. Perfectísimo. Y hay una batería, ¿vale? Vamos a ver que no nos quede nada por aquí. Vamos a ver. Vamos a subir hacia arriba con la ayuda de Claire. A ver. Por aquí no hay nada, ¿no, champion? Pues ahora para abajo. Bueno. Más pólvora. Venga, va. Vale, vamos a abrir esta cajita. El premio. ¿Nos ha abierto? No. Premio. Vamos. ¿Qué me ofreces? Bolsa extra. Perfectísimo. Bueno. Me he cogido una batería. Y una no sé qué más. Y... Me cago en su puta madre. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Champion. Coño, no estaba ahí, ¿eh? Coño, que le he tirado. Vamos, ven. Mierda, coño. Mierda. Ven aquí. Lo mátale. Bueno, pues nada. Su puta madre. Bueno, volvemos a la casa. Ahora sí. Aquí brilla algo. Ahí está. Munición de pistola. Perfecto. Vamos a comprobar que no nos dejemos nada. Porque es muy importante. Todo, todo, todo lo que encontremos. Muy, muy importante. Vale. Nos hemos cargado al Sunormal S. Que es un bicho malo, malo, malo. Vale. Perfectísimo. Y vamos. Vamos por aquí con Moira. Otra botella vacía. Perfecto. Aquí no hay nada. Eso ya no es necesario subir para arriba porque es el BOSEC. Y hay que registrarlo todo, 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 todo. Tú quédate ahí, que yo voy a lo mío. Ya nos encontraremos más adelante. Mira, una cajita. Qué bien. Munición de pistola. Perfectísimo. Y otra botella vacía. Ah, no. Una bomba. Vale. Vamos a ir pasándole mierda a esto. A ver. Esto lo puedo combinar con qué. Con pólvora. Vale. Esta botella vacía con pólvora. Venga, va. Esto que cojo. Unbo a casera. Vale. Pasamos. Batería simple para helicópteros. Lo normal. Siempre viene bien saber conducir un helicóptero. Uy, mira. Vale. Topazo para el nene. Aquí que hay. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues continuamos por aquí. No hay nada más. Ni una cajita, ni nada. Nada de nada de nada. Vamos por aquí. Aquí no estamos saliendo ya del pueblo. No queremos alejarnos tanto. Simplemente queremos observar el pueblecito de los cojones. Por aquí. ¿Hay algo? Nada. Vale. No hay nada. Una caja. Perfecto. Munición de pistola. Que se la vamos a pasar a Claire. Y poquito a poco te voy cabelando, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Cajitas y más cajitas. Bien, perfecto. Me están dando demasiada munición. No me está gustando ni un pelo, Claire. Más munición, Claire. Vale. A ver, vamos a correr por aquí. Y ya hemos descubierto todo lo que tenemos que descubrir, yo creo, de este pedazo de pueblo. El pueblo pesquero, por cierto, me recuerda un poquito al del Far Cry. Al 3, me parece que era. Sí, Far Cry 3. Vamos por aquí. ¿Esto habría o no habría nada? Vale. Esto es la casa de arriba. Y aquí es donde está el bicho malo, Pille. Vale. Pues nada, Claire. Te toca. Tienes la munazado suficiente. Y vamos con este tío. Venga. ¿Dónde me llevas? Por aquí no he venido, eh. Por aquí no he venido con Moira. Yo si Moira no lo aprueba, no nos movemos. Vale, a ver. ¿Qué me quieres enseñar, champion? Vale. Un helicóptero, joder. Justo para la batería que acabamos de pillar. Perfectísimo. Moira, ¿qué tal lo ves? ¿Lo ves bien? Una caja más. Mucha munición me están dando. Muchísima munición me están dando. Químico loroso. Con una botella vacía. Y... ¡Hala! Vamos a ver. No. Uy, al palo. A ver, por aquí. Perfecto. Pienso de mejora. Perfectísimo, coño. Vamos por aquí con Moira. Vamos a ver si hay algo por aquí. Alguna caja oculta. Un rubí. Un zafiro. Una hierba verde. Una caja detrás del helicóptero. Una caja detrás del helicóptero. Vale. Aquí está la caja que vamos a abrir. O nos vamos a disponer a abrir. Está por aquí. Está por aquí. O sea que yo... Vamos a abrir. No. Vamos por aquí. A ver. No. No. Uy, al palo. Otra vez. Nada. Eso vale para abrir, yo creo. Pieza de mejora. Mucha mejora, eh. Y combustible. Vale. Buena. Vale, vamos a mezclar esto. Para crear... Cota de desmalotaza. Y vamos a mejorar el arma. Cambiar de bomba. Vale, ¿esto qué es? Bomba casera. Bomba trampa. Bomba casera. Vamos por aquí. ¿Dónde? Vamos al bosec. Y el otro, ¿dónde se ha pirado? Vale, a ver. ¿Qué mejoras tenemos? Cadencia nivel 2. Daño nivel 2. Es hora de meterle daño a esto. Y meterle cadencia. A esto también. ¡Hala! Tenemos una escopeta pipí cucú. Sin balas, pero pipí cucú. Es que estoy por meterle el daño. Porque como se lo podemos quitar. A ver. Quitar. Perfecto. Como tenemos ahora muchas balas. Vale, o sea, vamos a quitar entonces. X. Esto se lo metemos aquí a la pistolita. Y... Daño nivel 1. A la escopeta. Cadencia nivel 2. Esto se lo voy a quitar. Y... Se lo vamos a poner... Cadencia nivel 1. Y esto... Para la escopeta. Yo creo que ahora vamos bien. Tengo 82 balas de estos. O sea que... Meterle daño a esto no es moco de pavo. Vamos por aquí. A ver si encontramos algo decente. Vale, pues ya me han dado. Venga. ¡Coño! Venga, toma por culo. Pues nada. Empezamos ya con los ustetes. Taladro industrial. ¿Y qué hago yo ahora buscando un taladro? Bueno... Bueno... Festival. ¡Festival! O nada. Bueno... Venga Muerte ya Hijo puta Por aquí ¿Qué hay? Nothing de nothing Pues nada Aquí hay una puerta Está bloqueada por el otro lado Vale, por aquí La peque puede entrar Pero yo no ¿Pedro? No me asustes de esa manera, Claire Mirad lo que he encontrado Si veis un muro quebradizo Seguro que puedo pervorar Ah, pues ven por aquí Ven por aquí, champion Ven por aquí, champion Que esto... Pedro Pedro, cole... Si hay algo útil ahí dentro Ah, vale Que está aquí reventando puertas y demás Vale, vale Vale Moira Tu turno Topacio Un libro Vale Diario del vejero 11 de octubre de 2008 Encontré esta pequeña isla en un libro viejo lleno de polvo Y no estaba en ningún mapa ni nada parecido Así que pensé Joder, genial Una aventura en una isla desconocida No me lo pierdo Alquilar un helicóptero que me llegara hasta allí No fue barato Y tan pronto como tocamos tierra Los aldeanos abordaron el helicóptero Y me pusieron bajo custodia Así que no empezamos muy bien Vaya tela Y ahora que estoy aquí encerrado en un cuarto asqueroso Perdonad Esta gente está flipada No puedo explicarlo Pero ya sabéis como Cuando veis a alguien Y sabes que no está muy bien de la cabeza Pues eso, muy mal rollo 12 de octubre Bueno, pues las notas Los notas estos están discutiendo Qué hacer conmigo Qué tal dejar que me vaya Les he dicho mil veces Mil veces que solo estoy de vieja aquí Pero pasan de mí Esto me da muy mal rollo Vale 19 de octubre Al parecer esta gente no puede creerse Que un extranjero haya sido capaz de encontrar la isla ¿Cómo? Estamos en la era moderna Es que todavía no hay Hay algo que no puede encontrarse buscando un poquito Pero en fin Empiezo a pensar que venir aquí No ha sido muy buena idea Después de todo No, la verdad que no Dos meses, por el amor de Dios 10 de diciembre ya Y todavía estoy aquí Esto es un des... Por cierto, hoy es 10 de diciembre Tera Esto es un desastre Algo chungo está pasando No he visto a nadie Y no puedo verlo Pero puedo ir a algo así Como un rugido de un animal No me jodas No se habrán olvidado De que estoy aquí ¿No? ¿Verdad? 19 de diciembre Sin comida Sin agua Algo de lluvia Vino bien No tengo fuerzas para coger Ni una rata No me queda mucho 26 de diciembre Agua, agua Por favor Agua Aguita Venga Que hay una UCI Claire Venga Ahora sí que sí Vale Puto diario del viajero Coño Eh Vale Por aquí no hay nada Se ha muerto Pero muerto Muerto Vale No hay nada más Por aquí Nos hace falta La perforadora ¿Te importa hacer Una demolición? Vale Pues aquí Champion Aquí Aquí ¿Quieres venir conmigo Ojo de la gran puta? Ah Vale Es aquí Vale Atrás todos Venga Vale 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 Bueno Hostia Vale Mierda Venga Recarga ya de una puta Es hombre Venga Vale Vale Perfecto Y va siendo hora Que sacas un arma ¿Eh? Vale A ver ¿Qué? ¿Verdad? Hostia La toma por culo Hombre Vamos a darle Un poquito de vidilla A esto Vale Ya estamos Su puta madre Punto de control Vale Perfecto Vale Aquí hay dos Topacio Una hierba verde Vamos a darle La munición A Claire Y yo creo Que lo vamos a ir dejando Aquí ¿Eh? Gente Hemos llegado Un punto de control Un punto de control Venga 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 Vamos a ir Vamos a ir por culo Hombre Pachaso A ver Aquí hay un Topacio Más topacios Míralo Bueno Nos cargamos este Y en cuanto nos cargamos ese Hola Coño Coño Ha salido Hola Muerto Dame otra vez Hijo de puta Vale Aquí está la garrafa Vale Vale Otro Para salir Pues sí Pues nada gente Lo dejamos aquí Espero que Os lo estéis pasando bien Supongo que mejor que yo Porque lo estoy jugando Y Estoy un poquito a la aventura Pero bueno Yo creo que Que lo estamos pasando bien Al fin y al cabo Son sustillos de vez en cuando Un poquito de tensión Pero Lo pasamos bien Así que nada Me despido Nos vemos en el siguiente Gameplay Chao Chao Chicos